En el vídeo de hoy te voy a explicar el por qué utilizar agua en vez de refrigerante puede dañar la bomba del agua del motor de tu motocicleta. Y si no me crees o no lo sabías, existe un fenómeno que se llama cavitación y en este vídeo te voy a explicar cómo este fenómeno aplicado a bombas centrífugas es capaz de destruir la bomba del agua de tu motocicleta. Este vídeo nace ya que hace unos aproximadamente 20 días, un mes, nos llegó una Versys 300, una moto que utiliza el mismo motor de la Ninja 250 y de la Ninja 300 y nos llegó a esta motocicleta con un problema de refrigeración en donde la motocicleta se estaba recalentando. Cuando hicimos todo el proceso de desarmado entendimos y nos dimos cuenta que había un gravísimo problema con la bomba del refrigerante. Días después nos llegaría una BMW 310 GS con un problema muy similar y también encontraríamos características muy parecidas tanto en la BMW como en la Kawasaki. Además he tenido conocimiento de estos problemas en otras motocicletas como Yamaha y Suzuki. El día de hoy lo que quiero hacer es explicarles qué fue lo que encontré y cómo asocié la situación que encontré en estas motocicletas a una clase que tuve en la universidad hace muchísimos años y aquí aprovecho para dedicarle este vídeo al ingeniero Gabriel Meluco, mi maestro de máquinas hidráulicas en la Universidad Nacional de Colombia de quien hace mucho tiempo no hace nada. Así que ingeniero si ve este vídeo es para usted, gracias por lo que me enseñó, porque recuerdo una frase muy importante que siempre nos decía, el mejor remedio para la cavitación es que la máquina no cavite. Y antes de entrar en materia les recuerdo, yo sé puede ser aburrido pero tengo que hacerlo, por favor aquí en la parte izquierda denle suscribirse al canal de YouTube, también si este vídeo les gusta denle dedito arriba y denle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y por favor síganos en nuestra cuenta de Instagram, arroba energymotos que ahí fue donde surgió la primera historia relacionada con esta bomba y con el tema del que vamos a hablar a continuación. Muchos pilotos de motocicleta y también usuarios de automóvil tienen la mala costumbre de si se les presenta un problema, algún inconveniente con el sistema de refrigeración de su vehículo de utilizar agua, incluso agua de la llave o agua de un río si están en algún lugar remoto para reemplazar la pérdida de refrigerante. Digamos que en una emergencia eso está bien, pero lo primero que deben hacer después debería ser reemplazar el refrigerante. ¿Por qué? Porque resulta que mantener el vehículo con agua como elemento refrigerante para evacuar el calor de su motor puede generar daños como éste. ¿Y qué son esos daños? Pues a primera vista para una persona que no tenga claro ciertos conceptos va a pensar que al interior del líquido refrigerante se filtró algún elemento puede ser viruta, suciedad, mugre o algún elemento abrasivo que empieza a deteriorar tanto la carcasa como el rodete o el impulsor de la bomba del agua. Eso fue lo primero que pensaron mis muchachos cuando se encontraron con esta carcasa y con esta bomba. Que el agua tenía algún tipo de residuo y eso había causado los daños que tenemos aquí. Pero resulta que la realidad es otra. Es un fenómeno físico que se presenta y es muy común en la selección de bombas. Por eso me lo enseñaron en máquinas hidráulicas en la Universidad Nacional de Colombia, valga la aclaración. Aquí tenemos la bomba de esa Versys 300. Me quedé con ella para poder hacer este vídeo. Pero para poderles explicar lo que sigue necesito que hagamos uso un poquitico de la imaginación. Así que vamos a imaginarnos que cogemos un cuchillo o una cegueta imaginaria y partimos esta bomba por toda la mitad en este eje. Y nos vamos a encontrar con este dibujo. Este dibujo que tenemos aquí es un corte esquemático muy parecido al que les acabo de pedir que hagan en su mente. Entonces vamos a tener que estas partes grises, grises oscuras, pues son la carcasa de la bomba. Pero esta parte que vemos aquí, esta, pues se asocia a este, al impulsor de la bomba. Y estamos viendo todo desde la mitad. Como si hubiéramos cogido un cuchillo y hubiésemos hecho así y estuviéramos viendo la bomba de esta manera. Entonces, retirando la carcasa, vamos a encontrarnos que aquí está el impulsor, que es esta pieza que vemos acá. Esto, que es la carcasa que vemos aquí en la parte posterior. Y esta sería la carcasa que vemos aquí en la parte frontal. Este, pues es otro tipo de, es otro rodete de otra bomba. ¿Qué ocurre? Cuando el rodete gira, cuando lo vemos acá girar, es como si estuéramos girando todo este eje y estuviera girando esta pieza. Al momento en que esta pieza empieza a girar, lo que generamos es una succión. Por esta parte es por donde ingresaría todo el flujo de agua que succiona nuestra bomba, que viene desde el radiador, etcétera. Recuerden que ya tenemos un vídeo en donde explicamos un poco cómo funciona ese sistema. Aquí puntualmente, al entrar el agua por esta zona, que estaría representada por esta parte, vamos a tener un incremento en la velocidad de la misma, ya que tenemos un área bastante grande aquí y esa área se va a ver disminuida en esta zona. Entonces, se va a presentar un fenómeno. Y es el fenómeno de la ecuación de continuidad. ¿Qué tenemos? Esa ecuación que dice. Tenemos una entrada, un acortamiento o un área de menor sección y una salida. Aquí, en esta parte, tenemos un caudal que va a estar dado por un área y una velocidad. Aquí, en esta parte, vamos a tener un segundo caudal que va a estar dada por una área transversal y una velocidad transversal diferente. Y aquí, nuevamente, vamos a tener un caudal 3, que también viene dada por un área 3 y una velocidad 3. Resulta que, cuando el agua está entrando por aquí, nosotros lo que estamos haciendo es extrangulándola, llevándola a un lugar en donde vamos a tener una mera área transversal. Si observamos acá, cuando el agua es succionada por la bomba, la succiona por esta entrada, pero esta área es inferior y la vamos a obligar a pasar por un área de menor área. Entonces, ocurre este fenómeno. Cuando esto ocurre, vamos a tener en esta parte un aumento de velocidad. Y aquí entra un teorema que se llama el teorema de Bernoulli. Aquí tenemos presión, aquí tenemos tiempo. Entonces, viene una molécula de agua. Esa molécula de agua viene entrando por acá, por esta parte. Esa molécula de agua tiene una presión y empieza a ingresar por esta área mucho más pequeñita. Así que, ¿qué ocurre con esa presión? Pues esa presión empieza a disminuir. Disminuye, pasa por toda esta zona, que vendría siendo esta zona de la bomba. Y cuando finalmente llega a la descarga, aquí tenemos la succión, viene el agua por aquí, succiona y viene a salir por la descarga hacia otra parte del sistema de refrigeración de la moto, pues nuevamente la presión se restablece. Porque vamos a tener una velocidad menor. Pero, hablemos de la velocidad. ¿Qué pasa con esa misma molécula de agua? Obviamente, la presión disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque el teorema de Bernoulli dice que esa misma molécula de agua, al ser impulsada por esta área más pequeña, pues va a tener un aumento en la velocidad. Entonces, tenemos esta molécula de agua, va pasando por este punto y aumenta su velocidad, pasa por el álabe, por toda esta parte del rodete, es empujada hacia la descarga. Entonces, tenemos un punto de velocidad más alto cuando va pasando por los rodetes y llega a un punto en donde llega a la descarga, hacia donde está la salida del líquido. Y en ese punto, pues nuevamente pierde presión, la presión aumenta, por ende pierde velocidad y el fluido vuelve otra vez a su punto. Esta es la curva de la presión y esta es la curva de la velocidad del fluido. Eso es lo que ocurre cuando el fluido pasa a través de la bomba. Y aquí viene un concepto muy importante y es que ustedes dicen ¿Y eso qué tiene que ver con que la bomba se haya destruido y hayan ocurrido todas estas micro perforaciones, todos estos daños que vemos acá sobre la bomba? ¿Qué fue lo que causó esto? ¿Qué causó que los álabes se dañaran en estas superficies? ¿O qué causó que en esta bomba tuviéramos estos daños y estas destrucciones que ocurren aquí? Pues que resulta que existe una presión en todos los fluidos y esa presión se denomina presión de vapor, que es una linea que en una gráfica iría por aquí, que es la presión de vapor. ¿Esa presión de vapor qué es? Aquí debo recurrir a otra gráfica. Este es un diagrama de presión-temperatura del agua, en donde podemos ver, y ojo que esto no está a escala, los tres estados del agua. ¿Y por qué me baso en el agua si estamos hablando de que esto debería funcionar con un refrigerante? Porque es lo más cercano que les puedo mostrar para explicarles. Además, que este fenómeno, esto que hemos estado hablando, ocurre por utilizar agua dentro de nuestro sistema de refrigeración. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos a una determinada temperatura y a una determinada presión los tres estados de un líquido, que son hielo, agua y vapor. ¿Qué ocurre? Todos sabemos que a una presión, esta parte, a una presión atmosférica de una atmósfera, es decir, la presión que tenemos al nivel del mar, el agua hierve o pasa de estado líquido a estado gaseoso a vapor a 100 grados centígrados. Y a la vez podemos encontrarnos que a la altura de Bogotá, que es una presión inferior a una atmósfera, 0.9 atmósferas aproximadamente, el agua hierve a más o menos 94 a 96 grados centígrados, que es más o menos en este punto. Pues resulta que si nosotros, cuando estamos llevando el líquido que estamos transportando por esta bomba, le disminuimos la presión, pues lo podemos llevar a un punto de presión de vapor o a una presión inferior a la presión de vapor. ¿Por qué? Si yo tengo una presión, y ojo, aclaro, esto no está a escala, ¿no? Aquí hay 218 atmósferas, esto es una atmósfera, esto es 0.9, en esta gráfica aquí tenemos 0.006 atmósferas. Y hablo de este punto y ya les voy a contar qué es este punto. Si yo disminuyo la presión, puede ocurrir que si aquí me voy a una presión de 0.1 atmósferas, puedo tener que de aquí a este punto bajo y tengo que la presión de ebullición del agua, en donde paso de agua a vapor, la puedo tener, un ejemplo, a 30 grados centígrados. ¿Quién se imaginaría que el agua puede hervir a 30 grados centígrados? Pues eso puede ocurrir si estoy, por ejemplo, a una presión de una atmósfera. Y es que resulta que la gran mayoría de elementos químicos presentan este comportamiento y en el caso del agua tenemos un punto en donde el agua coexiste como hielo, como agua y como vapor, como líquido, como hielo y como un vapor. Este punto en el caso del agua, por ejemplo, ocurre a 0.06 atmósferas a una temperatura de 0.01 grados centígrados. Y en este punto tenemos presencia de hielo, presencia de vapor de agua y presencia de agua. Así que por eso es tan importante hablar de este punto, de la presión de vapor. Entonces, el líquido pasa por el álave, aumenta, perdón, aumenta la velocidad del líquido, por ende disminuye la presión del mismo y entonces súbitamente el líquido a una temperatura muy baja es capaz de ebullir y nos genera burbujas. ¿Y qué tienen que ver esas burbujas con esta ruptura? Muy sencillo. Y soy consciente de que esto es un poquito enredado, ¿sí? Pero de verdad estoy buscando la manera de hacerlo lo más sencillo posible. Así que si en este punto del vídeo quieres retroceder y volver a ver la explicación que acabo de hacer, dale, hazlo. Porque lo que sigue nuevamente va a requerir de un poco de tu imaginación. Así que te doy unos segundos para que te devuelvas. Si ya te devolviste en el vídeo, te pedí que te imaginaras el siguiente evento. Quedamos en que la presión del líquido que va fluyendo por nuestra bomba está por debajo de la presión de vapor, que es la presión que genera casi que espontáneamente la generación de una burbuja. ¿Cómo voy a representar esa burbuja con esta bomba? ¿Qué voy a hacer? Esta es la burbuja de vapor que se formó en el momento en que el líquido que estábamos transportando por nuestra bomba pasó por los álabes del impulsor. Nuevamente requiero que uses tu imaginación y te imagines lo siguiente, aunque no va a ser muy complejo. Si tú ves, cuando pones a hervir agua en la estufa de tu casa, te vas a dar cuenta que se empiezan a formar pequeñas burbujas. Esas burbujas son moléculas de agua que pasaron de estado líquido a estado gaseoso. ¿Y esas burbujas dónde suelen formarse? Pues se forman cerca de las superficies o de las paredes del contenedor o de la olla o de la olleta en donde tenemos el agua. Así que aquí ocurre algo muy parecido. Estas burbujas, como esta, se empiezan a formar muy cerca de las superficies de la bomba, ya sea de los impulsores, de los álabes del impulsor o de las carcasas. Ejemplo, esta carcasa o ejemplo, esta carcasa. Entonces, las burbujas empiezan a viajar, se forman y en la medida en que la presión de vapor va disminuyendo, pues las burbujas van a ser cada vez más grandes. Pero el fluido sigue moviéndose, o sea que la burbuja se va moviendo sobre la superficie. Entonces, cuando el fluido vuelve a recuperar su presión normal de trabajo y el fluido pierde un poquito de velocidad, empieza a ocurrir este fenómeno dentro de la burbuja. Recordemos que todo aquí alrededor de esta burbuja es fluido, fluido que está siendo transportado por la bomba. Entonces, el fluido que está aquí alrededor aumenta la presión y al aumentar la presión empieza a generarse este fenómeno sobre la bomba. Miren, él la empieza a presionar. Enfóquelo bien. Él empieza a generar presión y cada vez presiona más, pero esa presión está sobre toda la superficie de la bomba y llega un punto en donde la bomba va a estallarse. No me esperaba eso. ¿Sabe qué lo bloqueó? Mi mano. Y vuelvo a hacerlo con esta bomba porque la bomba anterior no estalló como yo quería. Así que aquí lo que ocurre es que esta burbuja de vapor, de líquido que estamos transportando por la bomba, está rodeada de más líquido o de muchísimas burbujas también. Pero ¿qué pasa con cada una de las burbujas? Pues en la medida en que la velocidad del líquido va disminuyendo, la presión del líquido va aumentando y esa presión va a empezar a generar aquí un impulso sobre toda la superficie de la bomba y la va a empezar a hacer implotar. Como la bomba está adherida a la superficie, ya sea de la carcasa o de la lave, ocurre este fenómeno. Explota. Y al explotar, ¿vieron lo que pasó con mi mano? Se hundió supremamente rápido hacia la superficie, hacia la superficie que en este caso podría ser la superficie del impulsor o la superficie de la carcasa de la bomba. ¿Qué es lo que ocurre? Y les digo, me dolió, en estos momentos me está doliendo el dedo. ¿Por qué? Porque es tanta la presión que de un momento a otro súbitamente la burbuja implota y al implotar ese líquido que estaba alrededor de la burbuja es impulsado a una gran velocidad con una fuerza impresionante contra la superficie de la bomba. Esa presión que se forma, ese momento rápido en donde mi dedo, representando un fluido que cae contra una superficie, se denominan microjets. ¿Y qué se trata? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues es un chorro de agua o de líquido, el líquido que está pasando por esto, es un chorro de ese líquido a una velocidad supersónica supremamente alta que puede llegar a generar una presión de más o menos 10.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso es 10 toneladas sobre centímetro cuadrado. Pero ustedes dirán, pues eso destruiría inmediatamente la bomba. Sí y no, porque es que resulta que la cantidad de burbujitas que se forman aquí es de millones de burbujas y cada burbujita va a tener un tamaño microscópico y la superficie sobre la que se produce esa, ese microjet, es una superficie infinitamente pequeña. Pero como hay tantos millones de burbujas ocurriendo en simultánea y reventándose en simultánea, pues el paso del tiempo es el que genera este tipo de desgaste. Y lo desgasta y las partículas que se desgastan son tan pequeñas, tan diminutas, que cuando reemplazamos el líquido refrigerante o el líquido que hayamos utilizado dentro de la bomba, no vemos ninguna partícula metálica o ningún elemento que nos dé señales de que este fenómeno ha estado ocurriendo. Pero durante mucho tiempo ha estado pasando esto y el resultado de esta situación son estas marcas en la superficie que son muy características específicas del daño generado por cavitación. Y si llegaste hasta esta parte del video, estoy seguro que te estás matando la cabeza pensando miércoles. La bomba de mi motocicleta se va a dañar. Pues si utilizaste agua como refrigerante fijo, se está dañando. Si utilizaste agua para diluir el refrigerante que utilizaste en tu moto, sí. Esto que acabamos de ver también te está ocurriendo. O si estás utilizando un refrigerante de mala calidad o de un nivel de protección muy bajo, muy seguramente esto también te está ocurriendo. Y hay que aclarar, las marcas de refrigerante, siendo una marca reconocida, puede tener diferentes niveles de calidad de refrigerante. Así que asesórate muy bien de cuál es el refrigerante que debes poner en tu motocicleta. Y si quieres tener un poquito más de información acerca de propiamente el tema de refrigerantes, pues nosotros aquí ya tenemos un video. Aquí te dejo la descripción de ese video para que vayas y lo veas. Ahora, estoy seguro que alguno de ustedes está pensando, pues eso fijo también es un problema de la bomba que está mal diseñada. A lo cual le digo, no. Porque si fuese un problema de la bomba, tendría aquí una hilera de Versys 300 o de Ninjas 300 o de Ninjas 250 con el mismo problema. Y resulta que no es un problema nada común. De la misma manera, este rodete, como les dije, es de una G310. Y tampoco es un problema que hayamos visto de manera frecuente. ¿Cuál fue el problema aquí? Pues que utilizaron un incorrecto líquido como refrigerante. Y por último, te debes estar preguntando cómo puedo identificar si este es el daño final o ese es el problema que tiene mi motocicleta. Para todos los mecánicos que están viendo nuestro canal y que espero esta información les sea de utilidad, la forma en que descubrimos que este era el problema fue que cuando hicimos el reemplazo del líquido refrigerante, seguimos encontrando que la motocicleta se seguía recalentando. Así que indagamos un poco más y decidimos desarmar la bomba. Porque este tipo de problemas de cavitación en las bombas de refrigerante van a generar una pérdida de eficiencia muy fuerte en todo el sistema. A la bomba le va a costar mucho trabajo. Uno, por la deformación que va sufriendo en sus superficies. Y dos, por la cantidad de burbujitas que se van formando. Por ejemplo, coger el líquido y llevarlo a presión hasta el radiador y hasta los diferentes puntos en donde debe pasar el líquido dentro del motor. Entonces, fijo, fijo, vas a tener recalentamiento de la motocicleta o recalentamiento del motor a pesar de haber utilizado un excelente líquido refrigerante. Si ese es tu caso, desarma la bomba y revisa en qué estado se encuentra. Y en el caso de motocicletas, no importa la marca del refrigerante. Marcas hay muchas, importadores hay muchos. Lo importante es que utilices un muy buen refrigerante. Eso ya te va a sacar del problema. Y bueno amigos, como sé que muchos de ustedes que ven estos videos pertenecen a algún taller, a alguna importadora, están utilizando nuestros videos como elementos de capacitación. Pues eso nos alegra muchísimo. Así que los invito a que no solo se suscriban, sino que le den clic en el botoncito de unirse. Eso nos va a dar un apoyo económico chiquitico. Un aporte ínfimo que nos va a permitir seguir desarrollando contenido que muy seguramente les va a servir. Y no siendo más, este video termina por el día de hoy. Fue bastante enredado de hacer. Les pido disculpas si sienten que en algún momento fue como enredadito. De verdad fue la mejor manera de explicar todo un curso de seis meses de selección de bombas en la Universidad Nacional. Y si les gustó este video no se les olvide, compártanlo, denle like, suscríbanse, únanse al canal, porque el conocimiento es de todos. Nos vemos para la próxima. Chao, chao.